Y hoy me voy a llevar absolutamente toda la Maximusquad sin decirles que estoy grabando para exponerlos como son en la vida real Ya os digo yo que hoy se ha liado parda Y ya me ha venido con el coche, se ha colado en casa y literalmente me ha amenazado con Nacha Con Nacha he llegado a las manos, me he peleado con él Y Natalia ha terminado llorando en este vídeo porque yo me iba a Rusia Pero al final todo ha acabado bien Lo divertido de este vídeo es que los voy a poner a todos en situaciones límites Es decir que voy a ir a enfadarlos para que se cabren lo máximo posible Así sabréis al 100% como es la gente detrás de las cámaras Porque no es lo mismo que hay una cámara delante que si no la hay Porque el comportamiento cambia naturalmente Así que quedaros hasta el final del vídeo de Maximusquad porque va a ser un vídeo super mega ultra divertido Dejaros un pedazo de like y suscribiros a este nuevo canal Así que la primera persona que voy a llamar es a Guille B El que más se puede enfadar Después llamaré a Nácar porque tiene que venir a casa Y por último llamaré a Natalia Y es con la que más me voy a pasar Le voy a decir como que me tengo que ir para siempre a Rusia a ver cómo reacciona Estoy llamando ya a Guille, mi primera víctima Voy a decir como que Natalia se ha enamorado de él y que le quiero pegar No sé, algo así ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice? ¿Qué pasa, Guille B? Aquí estoy, fuera de la casa Yo estoy aquí en la jipeta En la jipeta, ahí en el coche ¿Dónde estás? ¿Te has ido a comprar o qué? Sí, pero estoy parado ahora porque estoy con un amigo y está haciendo la coche adentro Ah, vale, 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 pues escúchame, Guille B Tengo un tema bastante, bastante serio que comentarte, ¿vale? A ver, cuéntame, 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 suéltalo Eh, pues escúchame, no me hace mucha gracia porque creo que te vas a tener que ir de casa, ¿vale? Y ni suéltalo, ni suéltalo, ni tío, ni tía, ¿vale? ¿Por? Bueno, pues porque se ve que, bueno, pues he estado hablando con Natalia Y me ha estado diciendo que, bueno, como estás tú tan fuerte y eso Pues que se está empezando a enamorar de ti, ¿sabes? ¿Qué dices? Pues se lo juro Sí, va, ¿dónde está la cámara? Que no, que no, que no, literalmente, mira, que no hay ninguna, absolutamente nada de cámara, tío Que no hay ni cámara ni hostia Que se me ha estado enamorando de mi Natalia Que sí, que sí, que me ha dicho que nada, pues que se está enamorando de ti Y que a mí no me hace nada de gracia, ¿vale? Por lo cual, eh, quédate con tu amigo Vete a vivir con tu amigo Haz lo que tú quieras, pero a esta casa no vas a volver O sea, porque tu novia se está enamorando de mí Y yo no puedo volver a tu casa Pues sí, Guillemé, lo siento muchísimo Pero en la Maximo House ya no eres bienvenido ¿Qué dices? Tú estás mal de la pared Eso es culpa de ella, no culpa mía Yo no estoy enamorando de ella Pues a mí me da igual, Guillemé Lo que yo no me puedo permitir es que mi novia se enamore de uno de mis amigos que vive conmigo ¿Estás loco o qué? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pues apunta en el gimnasio Mira, Guillemé, escúchame No vuelvas a casa Ya no te quiero ver en ningún otro sitio Y como te veas, te lo juro que te cruzo la cara ¿Pero qué me vas a cruzar tu la cara? Me cago en la leche ya Payaso, eres un payaso, tío ¡Payaso! ¿Qué sé yo? ¿A que subo a casa? Pues mira, si subes, te lo juro, tío Que te pillo la maldita yogular El cuello ahí con la puerta de casa Me cago en la leche Mira, mi amigo me lo es por saco ¿Sabes? Me lo es por saco Mi amigo, ahora sí que te vas a cagar ¿Pero qué haces, Guillemé? ¿Que estás loco? ¿Que vienes aquí o qué? ¡Pues te reviento! No salas las cosas No salas las cosas Pues sí, sí, ven Pues ven, ven aquí a casa Y te lo juro que te reviento la maldita cabeza Esa de caracol que tienes Me cago en la leche y te vas a cagar ¿Qué está viniendo? A ver, hermano ¿En cuánto estás, Guillemé? ¿En cuánto estás? En plan, a ver, estoy en dos minutos Vale, venga, payaso Eres un payaso ¡Chao! Chicos, chicos, chicos Que Guillemé creo que me quiere matar Bro, bro, bro Se te está pirando muy heavy ¿Qué hago, tío? Pues no lo sé Algo tienes que hacer, cío, por siempre Vamos a la puerta Vamos a decir que todo esto es una broma, ¿vale? Vale, vamos, vamos, vamos ¡Que lo juro yo lo crees, chicos! ¡Payaso, que eres un payaso! Me cago en la leche ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que no puedes entrar, pringao! ¡Que eres un pringao! ¡Que no puedo entrar! ¡Obvio que no puedo entrar! ¡Oh, tú, 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 tú! ¿Qué haces, Tío? ¿Qué haces, qué haces, Guillemé? ¿Qué haces? ¡Que no puedo entrar, ¿de qué? ¡Que se está colgando en casa! ¡Oh, Dios! 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 ¿Qué? 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 Deja eso, deja eso, deja eso, escúchame. ¿Qué? Que no puedes entrar aquí, que ya no eres bienvenido en esta casa. Que yo soy bienvenido, no soy bienvenido, si todo esto es mío. ¿Pero qué va a ser tuyo, payaso? ¿Qué? 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 Vale, vale, ya está, ya está, cálmate, cálmate, eh. Tengo una balita, hacha. Se trata de que te enchufo, eh. ¡Aquí te ha hecho! ¡Aquí te ha hecho! ¿De qué te ríes? Que no me señales, no me te... ¡Guilleve! ¡Que eres un pringao! ¡Que era una broma, estúpido! ¡Pringao! ¡Que no ha sido una broma! ¡Pues sí, es una broma! ¡Que eres un pringao! ¿Pero qué vas a echar con eso? Si eso es enano, bro. ¿Que qué voy a hacer? ¡A que te vayas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya está, ya está! Lo que estamos grabando aquí es un vídeo de llamando a toda la Maximo Squad sin decirles que estoy grabando. Ay, yo me lo había creído porque con lo guapo que soy y lo fuerte que estoy, es normal que se enamore de ti, Natalia. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¡Cállate! A la segunda persona que voy a llamar va a ser Anaka. Y le tengo una broma que vais a flipar. Voy a decir como que le he escuchado criticándome por las espaldas. Y como hoy se supone que tenía que venir Anaka a la nueva casa a conocerla por primera vez, le voy a decir que no venga, que ya no le quiere y que se vaya a su casa. Quédalos hasta el final del vídeo porque empieza lo bueno. Pues ya estamos justamente llamando Anaka a ver si nos responde rápido y vamos a proceder con la broma. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pues aquí me está preparando, tío, para ir para casa. Ah, ya, ¿ya estás viniendo aquí a la nueva casa o qué? Sí. ¿Sí? Vale, pues escúchame, ¿cuánto más o menos tarda? Pues dos horas o así. ¿Dos horitas, no? Desde tu casa. Sí. Pues mira, escúchame, he estado pensándolo, ¿vale? Y lo he hablado también con los chicos, con Franeda, con Natalia y con Guille. Y creo que no queremos que vuelvas a casa. ¿Pero por qué? Eh, bueno, ya sabes que hemos sido mejores amigos desde hace mucho tiempo y esas cosas, pero durante todo este tiempo que hemos estado, bueno, pues separados por lo que te ha pasado y tal, por terceras personas me he enterado que, pues eso, que vas hablando mal de mí, que me echas mierda y que, no sé, no quiero a nadie así en mi equipo, la verdad. Ah, bro, pero si me ha hablado mal de ti, cabrón. Pues me han dicho tres personas de diferentes círculos de amistades que ni siquiera se conocen entre ellos y que tú vas diciendo que soy un no sé qué, que doy asco, que estar a la máximo es penoso y que prefieres estar en tu casa y esas cosas, ¿sabes? A ver, bro, ¿pero qué dices? Si me ha hablado mal de ti en la vida, si al revés, si me ha hablado mal de ti, siempre te dicen que van, estás contando. Lo que pasa, bro, lo que pasa es que eres un tremendo mentiroso, porque a mí incluso me han mandado malditos audios que te han grabado, tío, criticándome. Pásamelo, bro, pero yo no he dicho nada malo tuyo. Mira, si te quieres te lo paso, pero te lo juro, hermano, no vuelvas a casa, porque como aparezcas ahora mismo por la puerta de la máximo tres, te lo juro que te voy a partir la cabeza. Vale, bro, si vas con eso, padre, haz lo que quieras. Te doy tanto asco, bro, que te vaya muy bien, que te vaya muy bien tus vicios, que te vaya muy bien tu equipo, bro, confío en ellos y ya, bueno, pues si quieres algún día, te dejas tonterías y ya me llamas tranquilamente. Venga, bro, que vaya muy bien. No, no, escúchame. ¡Dios! ¡Se ha picado que flipas! Vale, lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo voy a llamar y le voy a decir que ha criticado que las sudaderas son una mierda y que me hace la pelota. Escúchame, payaso, que eres un payaso. Sí, payaso eres tú, yo no te estoy insultando, te relajas, tío. Escúchame, además, ¿para qué llevas el merch? ¿Para hacerme la pelota? Porque a mí ya me han dicho tres o cuatro personas que vas diciendo que el merch es una basura y que es una mierda, que es de mala calidad y no sé qué. Pero si no he dicho nada de tu ropa, si no la llevaría. Mira, escúchame, eh, mira Nacar, eh, no quiero ni verte, tío, quédate en tu casa y no vuelvas nunca más, ¿vale? Nada, chao, tío, chao. ¡Dios! 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 Me he pasado demasiado con Nacar, chicos, me he pasado demasiado. El vídeo se pone más y más y más caliente todo el rato. ¡Dios! ¡Que ha llegado el maldito Nacar! ¡Que ya está justo aquí! ¡Miradlo, miradlo! ¡Que viene con el coche! ¡Me voy a encarar con él! ¡A ver cómo se lo toma! ¡Eh! ¡Deja de pitar, hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tanto pito? ¿Has cambiado de pito o qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasa tanto pitar, tío? ¿Qué pasa a ti, bro? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me dices eso por teléfono? Que yo no he dicho nada de ti, tío. Tío, porque ya me han visto que vas metiendo mierda por ahí, bro. ¿Pero qué mierda voy metiendo, tío? ¿Qué mierda voy a ir metiendo? Siempre te he defendido, tío. ¿Qué dices? Vienes aquí a la nueva máximo, tío. Que nunca has estado y vienes aquí pitando, tío. ¡Hombre, porque si no me abre nadie! ¿Qué? Llevo aquí media hora esperando a que me abras. Que te llaman por teléfono. ¿Pero qué? ¿Cómo me estás contando, tío? Va, tío. Mira, mira. Mira tu mercho. ¡Eres un maldito falso! Mira tu mercho. Pues mira, ¿y qué pasa? Que eres un falso. ¡No me des! ¡No me des! ¡El falso eres tú, tío! Vengo aquí después de todo, tío. Y me tratas así. Me llamas por teléfono. Me haces venir aquí. ¿Para qué? Yo nunca te he dicho que vuelvas aquí. Yo te he dicho que te quedes en tu casa. Pero si me habías dicho que viniera yo aquí a hablar contigo. Mira, cállate, tío. Ya nadie te quiere, tío. Ya nadie te quiere. Ya nadie te quiere. A lo mejor no te quiere nadie a ti. ¿Qué me estás contando en la cantidad? ¡Eres un payaso! Tranquilo, que me voy para mi casa. Tranquilo, no pasa nada. Ya no sabrá nada de mí. Tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Y esto me lo voy a quedar. Esto... Esto lo voy a quemar yo en mi casa. Lo voy a quemar yo en mi casa. Lo voy a quemar. Mira, ahora para hacer una barbacoa. Vas a ver a Máximo Barbacoa, como tú dices. ¡Tú eres Máximo! Eres un payaso y vete ya, vete ya. Chicos, chicos. Pero este se me ha ido la maldita olla. Me he metido demasiado con la cara. Es hora de decirle que es una broma. No, 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 no. No, no, no. Vale, vale, vale. Tiene que dar la vuelta. Voy a ir a esperarme. Para decirle que, obviamente, todo esto es una broma, tío. Tiene que dar la vuelta justamente por ahí al final. ¡Qué locura, tío! Es que me estoy pasando muchísimo. Me estoy metiendo mucho en el personaje por y para vosotros. Así que, bueno. Lo mínimo que me podéis dar es un pedazo de like. A ver si podemos llegar a 21.000 likes en este vídeo. Y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis. Ya está viniendo, ya está viniendo. Eh, para, 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 para. Baja, baja la ventana. No te escucho, no te escucho. ¡Apaga la maldita música, tío! ¡Apaga la música, tío! ¡Apaga la música, tío! ¡Apaga la música, tío! ¡Apaga la música, tío! Y sal del maldito coche ya de una maldita vez. ¿Pero qué quieres? Me voy para mi casa, tío. Déjame en paz. Me estás diciendo cosas cuando no he hecho nada, tío. Que vengo del p*** médico, tío. Mírame el brazo. ¡No, que es broma! No, pues ahora me enfado de verdad. Eres un cabrón. Tira, anda, tira. Que ahora me enfado yo de verdad. Le estoy llamando a todo el mundo sin decirles que estoy grabando y metiéndome ahí con ellos. Ah, que estaba grabando. Claro, tío. De verdad, no me voy a creer nada más de lo que me digas. Tío, eres un cabrón, tío. Que me ha gustado dos horas aquí viniendo, tío. Súper cabreo, que poco más y me sale fuego de la cabeza. Bueno, venga. Bueno, hacemos la máxima barbacoa. Sí, 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 venga. Ponte ahí con el conchazo ahí. Abro la casa y ya está, sí. No, pues ábreme, va. Que ahora hablaremos. Ahora hablaremos fuera de cámaras tú y yo. ¡El conchazo lleva la encarga locura! ¡Vamos a por el siguiente! Y ahora se viene lo más jugoso de este vídeo. Y es llamar a Natalia. Como os he comentado al principio del vídeo, voy a decirle a Natalia que me tengo que ir a Rusia pura y para siempre. Creo que ahora mismo Natalia se estaba yendo justamente a comprar unas cosas en tren. Con lo cual, si vuelves estará loquísima de la cabeza porque hay bastante tiempo. Estoy llamando ya. Me voy a ponerme súper serio. Nati. Nati. Lo siento por llamarte, sé que te estás yendo de compras y tal. ¿Qué dices? Es que te hace mucha ilusión irte de compras, pero te tengo que comentar una noticia. ¿Qué dices? Ya, Edu, pap. Sí, sí. Ya voy, papá. Sí, sí, sí. Bueno, pues Nati, escúchame. Ok, papá. Bueno, pues ha venido mi padre y básicamente me tengo que ir a Rusia con él para siempre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. No, no te estoy vaciarando, Natalia. Lo siento, pero me tengo que ir. ¿Qué dices? Lo siento muchísimo. ¡Da, papi! Sí, sí, ya voy, papá. Por favor, un minuto, que me estoy despidiendo de Natalia. Natalia, lo siento. ¿Qué dices? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Me tengo que ir ya. Chao. Chao, 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 chao. Madre mía, chicos, Natalia. Vale, creo que Natalia se lo ha creído. Vale, ¿me está diciendo? Me está diciendo que está yendo a casa. Vale, voy a hacer como que me, 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 me. Bueno, tengo que reunir a que lleve y a Natal urgentemente, chicos. ¡Que locura! ¡YES! ¡Que Dios me está saliendo de este vídeo! Vale, vale, vale. Nos vamos a esconder justamente aquí. Cuando Natalia venga, Natalia, tú le dirás. Oye, Natalia, harta ya se ha ido a Rusia y toda esa pesca, ¿vale? Es una locura, eh. Se va a enfadar un montón, eh. Pero da igual a los espectadores. ¡Les encanta que Natalia esté enfadada! Escóndete, que no me lo que viene. Corre, escóndete donde sea. Se va a liar un montonazo, pero un montonazo. Se va a enfadar un montón, lleve. Pero, ¿y si me pega o algo? A ver si me va a meter un tortazo o algo, Natalia. Pero yo, yo te protejo. ¡Yo soy el mesquelante de la casa! ¿Dónde se va a esconder este? ¿Qué? Yo que sé, está mal de la cabeza. Sí, que sí, que sí. ¡Estoy bien, Natalia! ¿Nos escondemos o qué hacemos? No, no, nos cambia aquí. Tranquilidad. Vale, en serio, en serio, en serio. No, vale, chavales, chavales. ¡Sakira se me ve, ¿verdad? Que te va a escuchar, tonto. Vale, vosotros, ¿qué hacéis aquí? ¡Fuera! 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 Vale, Natalia, un momento, un momento. ¿Qué? ¡Fuera! ¡Fuera! No, no, vale, ahora en serio, ¿vale? ¿Qué? Tonterías las justas. ¡Que te va a ir mi cuchicucha Rusia! ¡Eso! ¡Nakar te quería! ¡Ah! Lleve, Lleve, le tenías que comentar algo, ¿no? Eh, no, te... Te andaba a ti la... ¿Dónde está Harta? ¿Dónde está Harta? ¿Dónde está Harta? ¿Tenís? ¡Cinco segundos! Natalia, un momento, cálmate, por favor. Nada, que Harta, pues, ya se ha ido, que has llegado tarde. Es broma. No, no es broma, de verdad, que se ha tenido que ir rápido, porque, bueno, tenía prisa, que tenía que ir al aeropuerto y todo. Y, claro, perdía el tren hasta el aeropuerto y, bueno, pues, eso. De hecho, acaba de venir un taxi a buscarlo con las maletas y todo. Que si Harta no está, yo ya dejo de grabar y dejo la máxima y dejo todo. Pero que nos tienes que ayudar, Natalia, que Harta ha dicho que tenemos que seguir grabando y seguir entreteniendo a la gente. No podemos dejarlos plantados. ¡Que vayas, tío! Natalia, que no te vayas, va. ¡Que no me habléis! Vale, sé que... Pero sé que estaré enfadada, pero tampoco tenemos nuestras culpas, ¿sabes? En plan, ¿dónde vas a ir sola? ¿Qué te vas a bajar hasta abajo del todo? ¡Hala, hala, hala! ¡Quién atrele! ¡Se está yendo de casa! ¡Se lo ha querido al 100%, eh! ¡Se lo ha querido al 100%! ¡Pobrecilla! ¡Andando! Pues sí, pues tu bebé ya está, vamos. Ya está de camino a Rusia. A ver, si ha tenido que ir a Rusia, ¿qué culpa tenemos nosotros? ¡No, claro! ¡Si ha tenido que ir a Rusia, no se puede pedir de su novia! ¡Bueno, de sus amigos, si no! ¡Anda ya! Bueno, ¿en qué culpa tengo yo? ¿Será tu culpa eso? Sí, pues algo habrás hecho tu mal también, ¿no? ¡Uy, es que os odio! ¡Uy, de verdad! ¡No, no, 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 no! Va, Natalia, ¿pero dónde vas? Tío, estás caminando por caminar. Estás haciendo caminar a nosotros que estamos cansados. ¡Que es que se siente va a pedir de hacer eso! Pues camina y ya te cansadas. A ver si a Rusia andando. Mira, dirección, Moskubas, mira, por aquí se va muy bien, ¿eh? Solo te quedan 18.000 kilómetros para llegar. Natalia está critica, ¿eh? Pálcame, pálcame, pálcame... La que estoy liando, la que estoy liando, la que estoy liando, la que estoy liando. ¡Ah, pobrecita, en realidad! Es hora de cortar la broma, es hora de cortar la broma al cien por cien, eh A nosotros también nos sabe mal que se haya ido, joder, es nuestro amigo Pero que no se haya despido de ti tampoco es nuestra culpa, ¿sabes? No lo puedes pagar con nosotros ¿Qué es lo último que te ha dicho? Que se iba Ay, jodercita Bueno, pues ya volverá algún día Pues sabéis que mejor Me he oído Que tonta Te has asustado de verdad Que bonito Y que lleve que solo en el tabón Así que buenísimo squad Vamos a ir acabando el vídeo porque siento que si no Natalia me va literalmente a matar Yo soy harta, espero que os haya encantado este pedazo de vídeo Ya sabéis que absolutamente todas las sábados a las 3.40 Tenemos un super mega ultra vlog aquí en el canal de secundarios Así que suscribiros al canal Dale un pedazo Yo soy harta y como siempre digo Vive al máximo